Onda Cero, el Cien del Sureste. Este espacio se le ofrece DPG Legal, especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Laboral. www.dpglegal.es 91 435 1479 91 435 1479 Hoy es lunes, amigos oyentes, y como siempre, salimos a la calle, micrófono en mano, y preguntamos cuestiones de actualidad a los ciudadanos y ciudadanas de Arganda del Rey. Esta es la sección donde escuchamos las opiniones de un pueblo con Jesús de la Torre. La radio pregunta y el pueblo responde, querido Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento. Fíjate que las elecciones, ¿eh? Vaya tela. Sí, 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 ya han pasado. Vaya tela, marinera, elecciones, departidos, cosas, qué cosas. Oye, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien, Jorge, el fin de semana siempre feliz, descansando, preparando la semana. Bueno, ¿y con qué preguntas has salido a la calle hoy? ¿Qué es lo que has preguntado al pueblo? Jorge, hoy he preguntado a los argandeños qué les parecieron los debates políticos de A3 Media, un poquito también, cuáles fueron las palabras de los candidatos que más les chocaron y qué les parecía que Vox fuera excluido de estos debates. A ver si tienen alguna razón para excluir al partido. Bueno, pues ya saben ustedes que vamos a escuchar ya a tiro hecho, después de las elecciones vamos a escuchar las opiniones de un pueblo sobre los debates, los debates electorales tanto en la 1 como en A3 Media. Pues escuchamos lo que dice un pueblo. Perfecto. Venga, a tiro pasado, ¿eh? Vamos a ver las exposiciones de los ciudadanos de Arcanda del Rey. Venga. ¿Qué te parecieron los debates de A3 Media, los debates sobre política? Pero es que sabes que mucho no vi, nada más que vi un poquito a la hora de la comida, pero casi nada. Por eso te digo, pero a mí los chicos y estos jóvenes del señor Vox, el señor Rajoy, no me gustan ni uno. ¿Cuáles fueron las palabras de cuál candidato, las que más te han impactado, más se te han quedado en la memoria? Pues sinceramente, que no me hace mucha ilusión, pero el que más me gusta es el Podemos y el otro, el Pedro Sánchez. ¿Crees que era buena decisión excluir a Vox de este debate? ¿Cómo se hizo? Pues yo creo que sí, para mí sí, porque como son todos de por ahí, de allá. No, pero tienen también los mismos derechos, ¿no?, a estar, igual que si hubieran excluido a Podemos, también debería haber estado. Quiero decir, es otro ejemplo. Sí, 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 por supuesto que sí, pero no sé, yo veo las cosas que están muy mal, porque todos quieren el poder, luego unos ladrones se van, otros se entran, unos se van, otros se entran, y así sucesivamente son todos iguales. ¿Sirven de algo estos debates que se retransmiten? ¿Son aprovechables para algo? Bueno, nos vamos dando de cuenta a la gente, yo no sé leer ni escribir, pero sí que sé decirte, que yo veo que la vida está para ellos, porque te dicen que te van a subir la pensión, te dicen que van a dar el trabajo fijo para la juventud, para todo eso. Lo que veo muy mal, que a las mujeres que están embarazadas den al hombre y a la mujer, en mi vida he visto yo que una mujer que estemos embarazadas tenga que tener el mismo, el marido otros dos meses o mes y medio y ella igual. Entonces ese dinero se está perdiendo. Los políticos se están llenando mucho los bolsillos y tienes que pagar casa, tienes que pagar lo otro, que no puedes encender, que estás en congelado, porque no te da sueldo para ello. Todo eso lo veo fatal. ¿Qué te parecieron los debates políticos a tres medias? ¿Te sirvieron aprovechables para algo? Bueno, yo tengo las ideas muy claras de quién votar, o sea, yo voy a votar a Podemos, eso lo tengo muy claro, con la nariz tapada, pero voy a votar a Podemos. ¿Por qué con la nariz tapada? Porque nunca me han gustado los de Podemos, excepto el Urbán, el ser más coherente. Los demás los he ido pillando en renuncios y en fallos. Yo siempre he votado Izquierda Unida, bueno, siempre, menos cuatro o cinco legislaturas seguras, hasta Banguita y luego posteriormente también. Entonces al unirse con Podemos no tenían otra cosa que hacer, probablemente. Pues si no, no tenían representación parlamentaria incluso. Pero en estos debates las palabras de Pablo Iglesias, del candidato de Podemos, ¿te han hecho decantarte a favor de él o ya venías con la idea? No, al revés, peor, porque ahora va a salir que es constitucionalista, o sea que... Hombre, es un mínimo, son los mínimos. Por lo menos cumplir la constitución y a partir de ahí ya veremos. Pero me parecía poco fuerte, muy light en el discurso. ¿Crees que era buena decisión excluir a Vox de este debate, como se hizo? Yo creo que no. ¿Debería haber estado? Para mí sí. Mientras que no tiren de pistola y empiecen a matarnos, pues... Dentro de unos límites, está claro. Sí, la palabra yo no se la quitaría a nadie. Además yo creo que se iban a manifestar cómo realmente son. No se tendrían que estar mordiendo la lengua, constantemente. Si Vox hubiera estado, tal vez hubiera habido más debate, más confrontación, hubiera habido más palabra. Hubiera sido un totum revolutum de mucho cuidado, hubiera sido ahí el caos total. Que al final eso es lo que se quiere también, que unos hablen... Yo no, bueno, hay gente que... No, digo ahí, la gente que está viendo un programa, un debate, quiere que unos les hablen a otros compartiendo sus ideas unos contra otros. Pero es que no, eran acusaciones, eran pergaminos que sacaban, subían, bajaban, un libro aparecía por ahí. O sea, algunos gráficos que los gráficos ya saben que se pueden manipular. ¿Qué te parecieron los debates políticos de a tres medias? ¿Te sirvieron aprovechables para algo? Hombre, sí, seguro. Sí. ¿Cuáles fueron las palabras de qué candidato, las que más te impactaron, que más se te han guardado? La mira que me gustó más de Pedro Sánchez, cuando estuvo el debate cara a cara con Rivera. ¿Qué palabras dijo? ¿Qué es lo que te gustó, concretamente? Bueno, le insinuó varias cosas, yo no me acuerdo, pero vamos... Le dijo de... Es que no te lo sé explicar, es que... Es que yo para eso soy muy... ¿Te gustó y ya está? Me gustó. ¿Crees que era buena decisión excluir a Vox de este debate que se hizo? Sí, sí. Perfecto, vamos, totalmente. ¿Por qué? Porque, vamos, la ultraderecha en España no debería, vamos, por lo menos por mi parte no debería ni desistir siquiera. Si hubiera estado en este debate, estos debates, hubiera dado mucho juego también, ¿no? Hombre, hubiera dado juego, de hecho lo está dando porque la gente se está animando con ellos, en todos los debates que está haciendo. Habría dado juego seguramente. Debates, 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 debates... Pues la verdad es que los debates parece como que han valido para mucho. Después de las elecciones, preguntamos la opinión de los debates tanto de la televisión pública como de A3 Media con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós, Jorge. Adiós, adiós. Y ahora... Boletín Informativo, Noticias de la UNA. Este espacio se lo ha ofrecido DPG Legal. Especialistas en Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Laboral. www.dpgelegal.es 91 435 1479 91 435 1479 El 100 del sureste, Onda Cero